¡Sususususususus! ¡Susususususususus! Con tacones así y estos vestidos que no esconden nada, necesitas sentirte protegida. Son fotos en que estás muy cerca, tengo que sentirme segura. Si no estás segura, se nota. Tampax, sin duda. Esto no es un restaurante macrobiótico, es un centro de enriquecimiento vital. Ofrecemos nutrición espiritual. Mmm, shishimi. ¡Voilá! La receta de la vida eterna. Que aproveche. ¿De qué te sirve comer sano si no conduces el nuevo Megane Cabrio? Cuídate. Le has dado color a tu pelo y te gusta esa sensación. Ahora hay una nueva forma para proteger la salud de tu pelo y prolongar la intensidad de su color. Llega Pantene Pro V Color. Un sistema único que cuida el color de tu pelo en tres pasos. Aplica el fijador de color sobre el cabello seco. Lávalo suavemente con el shampoo y protégelo con el acondicionador. Prolonga la intensidad del color y protege la salud de tu pelo. Mantén esa sensación y hazla durar. Con el nuevo Pantene Pro V Color. Nuevos Alfa 145 y Alfa 146. Ahora en turbodiesel con tecnología JTD. Signo Alfa Romeo.